Patriotas, como en pocas semanas tenemos Black Panther Wakanda Forever, hoy nos vamos a infiltrar en Wakanda para ver sus debilidades y sus fortalezas. Así realizaremos la conquista con mucha más facilidad. Por ello, sin más dirección, comenzamos la anticrítica de Black Panther. Patriotas, Black Panther es una película del 2018, basada en el personaje creado por Stan Lee y Jeff Kirby para Marvel Comics. Estaría dirigida por Ryan Coogler, con guión del propio Coogler y Joel Robert Cowell, protagonizada entre otros por Sherby Dooswan, Michael B. Jordan, Lupita Njongo, Daniel Cunira, Angela Bass y Leticia Wright. Así que no me entretengo más y os cuento todo con spoiler a continuación. ¡Comenzamos! Patriotas, Black Panther se inicia con la búsqueda de Nadia, ya que T'Challa, el hijo del fallecido T'Chaka, va a ser coronado. Tras quizás lo que es la mejor narración de toda la película, viajamos al pasado para ver a un joven T'Chaka, que se enfrentará a su hermano, porque éste le ha robado el tan preciado Vibranium, tomaya, ayudado además por Ulises Klau. Después tenemos un fallido reto de coronación, donde T'Challa se enfrentará a Embaku, el rey de una de las cinco tribus, y como cuenta en la peli de Haro, por envidia de ser parte de Wakanda. Total, que en una horriblemente mal robada escena de acción, T'Challa gana y es proclamado rey. Luego vemos a Killmongen robar el Vibranium, Odises Klau, creando una distracción para que Klau llegue e intente detenerlo. En realidad, es para que Killmongen pueda asesinar a Klau en pintarse en Wakanda. Como sabemos, Klau es un criminal, y lleva el dodato al cadáver a Wakanda tras convencerle que se le presenta al Consejo. Vuelve a retirar a T'Challa con el trono exacto ganante. Total, queda un golpe de estado, se convierte en el típico villano de Klau, que a veces estuve visto en cine y televisión, que por sus odios y venganzas intenta hacerse con el mundo gracias a las armas de Ibranium. Total, que durante el reto se supone que había matado a T'Challa, arrojándolo a una taza. Y Killmongen, al ganar, no solo se convierte en rey, sino también en un Black Panther. Pero este no va al mundo en lo único paso que es necesario para hacer un Black Panther, pero sí que se toma la planta en forma de corazón, y destruye las demás para que no haya futuros panteritas. Por cierto, Nakia salva a una. Bueno, total, que como suponéis, en realidad, T'Challa no está muerto, sino que es rescatado por Imbaku. Y bueno, Nakia, Shuri y el resto le dan de plata a la planta a T'Challa, ya que durante el reto había perdido sus poderes y éste nos lo crearía de esa forma. Y se dispone, por ello, a recuperar el trono. Este es el momento en que los trajes de Black Panther se enfrentan entre ellos. Mientras los demás luchan entre ellos para salvar a Wakanda y el mundo. ¿Cómo supondréis el traje, si no las habilidades de T'Challa gana? Y lo mismo sucede con el resto de Wakandianos que son ayudados por la tribu de Embaq durante la guerra. Pues bueno, pues digamos que T'Challa abre un centro de ayuda en la primera escena de los créditos, y se lo cuenta la ONU. Sí, en la escena de los créditos vemos a Baki en Wakanda que ha recuperado al diseño del soldado del invierno. Este es el sencillo y simple argumento de Black Panther, usurpador que quiere hacerse con el trono porque se cree que tiene derecho a ser rey, porque se cree que es mejor. Pero luego se descubre que es un tirano, un ególatra. Y este es el argumento, como os he comentado, de Black Panther. Para que sea, el tema principal es el legado. La tradición, qué nos hace, quiénes somos y qué cosa nos define. Les aparecen, engañan. Wakanda no es lo que parece. Mira lo desconocido a cambiar, abrirse a conocer cosas nuevas. Wakanda no quiere cambiar porque cree si perderá lo que los hace únicos. Los prejuicios, tanto de Ross, como de Killmonger, como los demás con Wakanda. El resentimiento y la venganza, la familia, a través del legado. El poder de Billy Bryan puede ser un arma o ser usado para hacer cosas buenas, como por ejemplo mejorar la ciencia, la tecnología o la medicina. No solamente arma. La superación, el crecimiento personal, tanto de T'Challa como de Wakanda. Que la unión hace la fuerza, sobre todo contra un enemigo común, y en menor medida, ya que eso se pasa muy por encima, las diferencias, el racismo o la xenofobia. También hay algo de altruismo, pero son solo pinceladas. Temas expuestos, pero que nunca llegan a nada. Fundizar de... Las influencias que he encontrado son las de Martin Luther King y Malcones. La forma de ver la vida, la que por ejemplo sucedió en Sudáfrica. La luz de clases, la luz por la libertad, los movimientos sociales. Las películas y medio de juegos modernos de fías, como la de Jason Booth. Sobre todo las de Mission Impossible, Jack Ryan, etc. Algunas películas bélicas, los cómics más modernos de Black Panther, las diferentes razas y culturas africanas, las leyendas africanas... Y ya está, no he encontrado más. Si tú lo has hecho, Patriota, déjamelo por favor, ¿eh? Comentario. Patriotas, la verdad es que tengo que decir que el reparto de esta película deja bastante que desea. Vamos a empezar por Chadwick Bosma. Chadwick, bueno, aunque todo el mundo está de acuerdo en que... La verdad es que es un papel simple y sencillo. Me parece ese sentido del humor un poquito cínico con su interpretación de personaje. No hay mucha profundidad en el personaje de Chadwick, así que, bueno, tampoco podemos comentar mucho. Lamentamos mucho lo que le ha sucedido, pero hay que ser realista. Y aunque haya sido, hay que decir la verdad, tal y como la entender. Otro de los papeles que son destacables es el de Michael B. Jordan, ¿verdad? Como os he estado comentando actualmente, Michael B. Jordan es el típico villano de oquereta que hemos visto, sobre todo en la película de esquionaje, la película de acción de los años 90 y del 2000. Lo habéis visto en millones en millones en millones en millones de interpretaciones y millones en millones de películas. Así que no tiene nada destacable. Michael B. Jordan es mejorado lo que ha hecho de su papel. Y la verdad es que esperemos que vuelva a aparecer mejor en su papel. Le den por lo menos un poquito de profundidad. Es el único que tiene una historia paralela que digamos que tiene una situación. Luego podemos contar, por ejemplo, con Leticia Uri, que hace de Suri. Bueno, una chica divertida, entretenida, que no se toma nada en serio. Que bueno, no encaja. Desgraciadamente Leticia es de esa humana actriz como para interpretar bien su papel. Lo peor de la película, y uno de los grandes problemas de esta película, es precisamente aquí. Luego tenemos a Lupita de Neo Goh, que poco a poco, por su carisma, se va ganando la película. Y la verdad es que, aunque hace un papel, sí que es la que es la más empaque, quizás sea la mejor actriz de toda la época. Entonces, conseguimos empatizar con ella y con lo que piensa y con lo que dice. Así que me parece que es un buen acierto. Tendríamos a actores también como Angela Bassett, de la madre. Bueno, aquí le falta porque. Tenemos un repasio de Wakanda Esponero y profundizamos más en ella. Hace de la típica madre, que ha perdido su marido, que ha perdido miedo para que las chicas. También tenemos a Hacer Ben Paku, una buena interpretación, pero que no llegue a ser todo lo brillante que a nosotros nos gustaría. Y bueno, el resto de actores, como por ejemplo Negunira, como Koye, pues hace básicamente una versión mucho más cañera de su versión de Michelin. Ya está, es eso. El gran problema que tiene esta película, aparte de algunos momentos del guión y algunos momentos del CGI, es principalmente sus actuaciones, su repasio. Y es quizás lo que ha hecho que no sea tan buena la película como debería haber sido. Patriotas, suscríbete, dale a todas a la campana, dale like, deja tu comentario, déjanos a hacer todo friki en redes sociales. Y ahora, ¡continuamos con la conquista! Y ahora, lo mejor sería la cenografía, el vestuario, los decorados y el CGI, aunque en muchos momentos se nota, pero no destaca. Parece orgánico y no llama la atención, lo que hace que parezca real. La música, que sin ser brillante, no es cargante, no molesta. Lo mismo con la edición de sonido, tendremos que decir. Que en función de unas pocas cosas, no haya deos máquina, ni convencionalismos, ni contradicciones. Y que esto haya que destacarlo como lo mejor, es porque casi siempre es un problema. Y la verdad es que eso no dice mucho del género de superhéroe. Que haya cohesión y que se pase de una forma orgánica, de una trama, de un momento a otro. Algunos momentos de ha sido interesantes, como el prólogo, la pelea de arriesgar de Nakia, la persecución de coches, la gran guerra final... En cuanto a las situaciones, ninguna destaca y ninguna brillante. Esto es lo mejor de... Para ti, detrás. Lo peor es que hay un sencillo para la envergadura de la película. La falta de revivimiento y tocar sus temas. E incluir cultura sin un propósito ni una idea. Mezclarlo todo sin saber qué hacer con ella. Y faltan más respetas y culturas. La dirección, que no es brillante, pero tampoco horrible. Sin embargo, no llega a lo esperado y se nota que Google es más un guionista que un diario. Aún le falta bastante para aprender. Después, la falta de carácter de los personajes, que no tienen que se profundizar de profundidad. Las actuaciones normales, poco recién. Un villano repetido y hasta la saciedad, que cae en todos y cada uno de los tópicos de este tipo de películas. Una falta de amenaza real. Y no hay un aprendizaje final ni una evolución real de quitarle protagonismo a T'Challa para dárselo al personaje. No deberían tenerlo, como por ejemplo, Rod, Nador Asco, sobre todo Koye, Nakia, Klau. Esto es para mí lo peor de Black Panther. Seguro que se me ha olvidado algo. Y si tú destacasas alguna cosa en concreto, no dudes, por favor, déjamelo en comentarios. ¿Qué es cierto? Es que en Bacu y Kimmongue son personajes sobre todo 60, pero también es verdad que los cómics en los que se basa hablar antes son los que se hacían en ese momento, en donde se dio una cita profundidad a T'Challa y a T'Challa. Y en ese momento gobernaba Wakanda y era panteranes. Es verdad que los cómics de esta época, los Fritz y Hulli o los Oppenheimers, se producen en Wakanda y se le da un carácter, una historia, una profundidad. Lo mismo con Shuri y con la evolución sobre todo de T'Challa, al convertirlo en un Abdalí de la libertad, la lucha por la justicia, un elevado código moral que lo convierte en él casi incorruptible. Y todo ello nos muestran a un T'Challa que es un mejor planter que en las etapas, por ejemplo, anteriores, digno de seguir y de admirar. Ojalá no lo hubieran cogido todo porque sí y lo hubieran intentado dar una coherencia difícil de conseguir. ¡Suscríbete al canal! No olvides dejar tu comentario porque siempre quiero saber tus opiniones. No te olvides también de unirte al Ejército Friki en redes sociales, que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes. Nos vemos en la próxima conquista. Adiós y muchas gracias, patriota.